¡Suscríbete! Sigo sin perder la fe, pero sin la compost y cifra En homenajeos que lo muevo y pop Mil latitos por minuto, mil recuerdos por segundo La libertad de la vida es la muerte Sigo sin perder la fe, pero sin la compost y cifra Son las 9, 4, 2 y nosotros aquí dentro explotando Volcan en erupción, tráteres toda la selva muriendo Animal en extinción y nosotros seguimos jodiendo Máquinas sirviendo, personas muriendo Bombas cayendo del cielo, ataques aéreos Infección al corazón, a la razón, guerra fría del día Y nosotros con miedo, ira competitiva Secuelas del engaño, hacen daño todo extraño Ovejas al rebaño, siempre pensando ando A veces se empeorando, a veces mejorando Me doy cuenta cuánto daño he dado Honestidad en la palabra y la acción desde el corazón Me dirijo señora, señor, no quiero uno Escuche, cierre sus ojos, llévatelo Inside de tu corazón, no sé, piénsalo Mi música, tu song TC-Rap, fenomenal, Dios, colomar, flip-pop, flip-pop Mil latitos por minuto, mil recuerdos por segundo La libertad de las vidas es la muerte Sigo sin perder la fe, pero si la compost TC-Rap, fenomenal, Dios, colomar, flip-pop Mil latitos por minuto, mil recuerdos por segundo La libertad de las vidas es la muerte Sigo sin perder la fe, pero si la compostura El tiempo pasa y ya no nos detiene Las cosas van y vienen y los míos no se pierden Solo andamos expandiendo la palabra del hip hop Solo andamos repartiendo puro estilo como en flow Me lleno el sentimiento con una buena canción Y me lleno de nostalgia cuando pienso en ti mi amor Y mi vida se acelera cuando entramos en acción Es por dos, es por dos y los miedos a vencerlos No nos vengan con los cuentos, no nos falta ese respeto Que todo tiene su precio, sacrificio y su remedio A otro perro con su hueso y no somos de esos, eh Que la envidia nada deja y todo toma Todo llega a su momento, como nos llega la hora Y la cosa más desenfrenante es vivir ahora ¿Qué? ¿Qué? Es vivir ahora ¿Cómo? ¿Cómo? Es vivir ahora Discipro, fenomenal, discoloma, flip hop, flip hop Mil aditos por minuto, mil recuerdos por segundo La libertad de la vida es la muerte Sigo sin perder la fe, pero sin la compost Discipro, fenomenal, discoloma, flip hop Mil aditos por minuto, mil recuerdos por segundo La libertad de la vida es la muerte Sigo sin perder la fe, pero sin la compost La libertad de la vida es la muerte 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 Gracias.